muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del mundo cripto y en el vídeo como están viendo en pantalla vamos a hablar acerca de WISA un juego NFT la verdad que está muy pero muy prometedor ahora mismo están con la versión alfa activa vamos a estar probando la en este vídeo así que es muy importante que se queden en este vídeo dejen un like suscríbanse al canal y ahora sí vamos a arrancar con el vídeo que es este juego NFT la verdad es muy pero muy interesante viene a tener modalidad de free to play y play to earn dentro del mismo ecosistema y con el token ya lanzado así que vamos a estar hablando acerca un poco de la web y demás y por último en el vídeo vamos a estar jugando al gameplay probando la versión alfa ya que como somos creadores de contenido nos den un acceso especial para probar la versión alfa que es esto es un revolucionario juego dentro de la blockchain con NFT multijugador que va a ser free to play y con un ecosistema integrado de play to earn como lo ven ahí diciendo tienen las comunidades de discord con más de 2000 personas la verdad bastante bien y la comunidad de telegram con más de casi 4000 personas y también tienen su cuenta twitter de más de 7000 seguidores todo de forma orgánica así que está muy interesante y acá vamos a mostrar un poco el tráiler mientras explico de qué se va a tratar este juego WISA este es el tráiler estos son los NFT básicamente y estas son como el gameplay la batalla lo vamos a estar viendo más adelante en el vídeo WISA es un extraño juego por turno con pegas mágicas de magos podés poseer tierra tierras épicas de NFT para convocar a mejores magos que significa esto es que los NFT van a ser los magos que son estos y también vamos a poder tener tierras que van a ser limitadas ya vamos a estar viendo más adelante cómo es eso y acá nos dice WISA tiene como objetivo que abre un ecosistema de juegos con todo incluido para todos este juego NFT es gratuito lo que hace fácil de ganar y aprovecha los NFT creativos y raros para una experiencia de juego inmersible acá nos habla acerca del ritual de breeding es una cosa más importante que más aportan estos estos proyectos al juego es muy pero muy interesante en el breeding y también desde el mapa de staking le da mucha importancia así que bueno una vez que vimos esto de forma rápida vamos a avanzar y vamos a seguir hablando de juego es un revolución juego NFT la canal dice que WISA es un tipo de juego NFT bajo la cadena de bloques que es la propiedad de jugadores que contribuyen efectivamente vamos a aprender a tokens jugando cuál es el token SSRL así que está bastante bien el token aún está listado el token ya está listado esto nos da confianza en el juego ya que no que el token ya está listado textable nos da también bastante confianza y acá nos habla acerca del token el token va hacia bajo la red del 20 data interesante se va a dar como recompensa para los del play to earn ya saben free to play no van a obtener tokens como recompensa van a probar el juego gratuitamente pero obviamente van a dar tokens tiene mecanismo de quema y también en participación de tierras acá no dice que es el token principal dentro de los juegos lo que nos va a hacer permitir y comprar magos y tierras con el token como compramos el token clickeamos y nos va a abrir directamente en PancakeSwap en el gráfico del token lo vamos a poder comprar con casi todas las criptomonedas vamos a poder comprarlo en BND en BUS y demás así que está bastante bien acá para probar podemos ver que un BUCD son 9100 tokens rápidamente y el gráfico si lo pones en escala mensual como ven está con bastante subida y ya está hace casi más de un mes listado el token así que está bastante bien seguimos bajando y nos aparecen los magos los magos van a ser los nft van a ser los personajes wizard que son en forma de nft como decía y van a ser bajo la red de Binance con muchas dimensiones también antes son completamente mágicos y únicos y pertenecen sólo a ti bien equipados con diseños estadísticas y poderes especiales y los magos para que lo vamos a usar para emprender misiones y luchar contra otros jugadores en el modo pvp y ganar ligas y torneos obviamente esto es una parte de play to earn así que está bastante bien y por último nos habla de las tierras las tierras están representadas a través de totems nft hay un suministro límite de tierras vamos a abrir el wallpaper todas estas todas las redes todo el sitio web todo el wallpaper va a estar en la descripción del vídeo para que lo puedan analizar por su propia cuenta y otro dato interesante es que vamos a poder alquilar estas tierras a otros jugadores para ganar más recompensas si son muy caras para tener una tierra podemos alquilarlas y acá llegamos al ritual de invocación que es esto es básicamente el breeding como ellos le dicen se requiere dos magos y un portal es decir para hacer breeding necesitamos dos energí magos y un energí tipo tierra para generar un nuevo mago acá tenemos un breve resumen el trailer de ellos y del proceso de breeding lo voy a estar dejando de fondo así lo ven como es pero básicamente es esto hablando de breeding y acá no sé qué es necesita para hacer breeding y acá no va a llegar a la parte esto va a ser una parte del game que creo que la vean pone los dos magos la tierra que es tipo un portal y ahí se nos va a hacer el breeding y acá no dice que obviamente en tres días va a tener que ser nuestro mago se supone que va a ser mejorado obviamente pero básicamente es este el sistema de breeding así que seguimos bajando para las mejoras acá nos habla un poco acerca de su marketplace va a ser un lugar especial en el suelo de intercambiar los magos tierras y equipos con otros acá tenemos el roadmap que no lo voy a leer espero que lo paso un mitad así si quieren pongan pausa lo pueden leer por su propia cuenta pero vienen cumpliendo la verdad a la perfección el equipo cantó la cara están activos en las redes ponen todas las consultas la verdad que está muy pero muy bien y por último tengo unas preguntas frecuentes la más interesante le voy a mostrar esta que es wizard estará solo disponible para teléfono inteligentes o pc y ellas nos dicen que va a estar incluido tanto en android como en ios y también tanto en windows como mac así que básicamente vamos a probar todos a este juego y yo ahora lo voy a estar probando la versión alfa acá tenemos el apoyo y los partners básicamente con empresas bastante conocidas y bastante grandes así que bueno una vez que vimos todo esto vamos a pasar a hacer un breve resumen al white paper que nos dice en el white paper nos dice que va a estar dentro de la misma blocks y dentro del mismo ecosistema en algo libre el play to earn y el free to play obviamente el free to play acá nos dice que nos van a dar unos nfts que no son nfts nos van a dar personajes para poder usar pero no van a ser nfts no los vamos a poder comerciar ni tampoco nos van a brindar valor en cambio en el free to en el play to earn si vamos a tener que comprar estos personajes acá nos habla un poco acerca del token que nos dice acerca del token es que hay 6% de advisors 15% del equipo 10% estimado marketing 30% del ecosistema y un casi 10% estimado a las reservas lo que tiene interesante esto es que todos los tokens van a estar con vesting y bloqueados para que es esto es para que apenas se viste el token no se pueda vender y no haya ventas masivas si se desplome como el token ya lleva bastantes días listado y manteniendo un precio estable y acá nos habla acerca de las lans que les quiero mostrar las lans es que el número límite va a ser de 25.000 unidades máximo 25.000 unidades de tierra y acá nos dice acerca de las rarezas de las tierras raro épico y los porcentajes y demás y acá también nos habla acerca de los del ritual de como le dicen ellos de bril así que bueno una vez vimos esto vamos a pasar a la web app este va a ser una especie de la tab acá no vamos a jugar el juego sino que vamos a perder nuestras estadísticas como ven tenemos nuestro perfil acá no dice nuestro perfil no de las 7 que es las partidas jugamos 14 partidas terminamos 5 partidas podemos encargar tanto en Android como en Windows recuerden que esto es el alfa lo vamos a ir probando para tener un acceso especial pero no todos pueden jugar al alfa van a necesitar un código y acá en la versión iOS no salió la verdad el alfa pero bueno mientras lo que podemos ver en la app esto sí vamos a poder entrar todos es la parte del breeding como ven estamos dos magos en este y una lan que va a ser el portal y ahí vamos a clicar acá y vamos a poder hacer el breeding y nos van a dar el nfd mejorado y también también podemos ver el mapa de staking el mapa de staking lo vimos en el vídeo es muy interesante para ellos básicamente su juego se basa por el staking el gameplay y el sector de breeding que es en donde más hincapias en ellos así que bueno hasta acá llegó la parte del sitio web y demás así que quédense en este vídeo hacemos un breve recorte y vamos a pasar directamente a probar el alfa y a probar el game trade del juego así que hacemos un corte y ahora venimos y bueno ahora sí pasamos directo al game trade que tenemos acá esto es el game trade así se va a ver una vez que descargamos el alfa tenemos los tres personajes no son nfts son de prueba además los podemos cambiar y probar todo tipo de personajes vamos a poder todos de rarezas distintas así podemos probar bien todas las rarezas cuando nos haga una rareza distinta la vamos a dejar acá tenemos que rareza y tenemos el kick to play que es contar multijugador que no vamos a poder jugar ahora y el playground que es con el modo aventura así que vamos a entrar al playground vamos a calar y este es el game que de acá empezó la partida como este es nuestro personaje y acá tenemos los poderes la verdad es la primera vez que jugamos yo la verdad que aún no juega así que vamos a ir probando todos juntos como en podemos apretar los personajes podemos ir moviéndonos y demás acá ya se nos traba y no vamos bueno más y cuando llegamos al gastar todos los cosas vamos a apretar el reloj así que bueno acá nos pasa vamos de nuevo nosotros y tenemos los que son en verde son nuestros personajes y los que son en naranja son los otros personajes acá explota alguna especie de bomba y nos deja pasar obviamente nos saca vida pero podemos por lo menos pasar del otro lado y acá apretamos el otro ataque que tenemos y bueno una vez que es así llegamos a cero se resetea y apretamos el reloj estamos probando el gameplay acá al mismo momento que todos así que estén atentos a esto este es otro de nuestros personajes acá apretamos a ver a mí nos deja atacar este nos saca un tronco y este nos hace una especie de explosión cuando llegamos a cero podemos ser repito las partidas son muy largas pueden durar hasta casi 20 minutos que diría o un poco más acá nos hace una explosión vamos haciendo eso para abrir paso pero como les digo las partidas son bastante largas pueden dar 20 minutos no voy a estar mostrando la partida entera básicamente el gameplay es para que ustedes puedan ver cómo va a ser el videojuego esta es la versión alfa que lo que sepan así que puede ser que haya bugs o errores o quizás se trae en algún momento pero la verdad me sorprendió y está andando bastante bien están hablando mejor de lo que yo pensaba acá tenemos otra explosión y podemos ir avanzando obviamente nuestro objetivo es llegar a esta persona que está acá que es obviamente el otro equipo como tienen acá arriba así que bueno hacemos la explosión y una vez que llegamos ya para el próximo ataque vamos a poder atacarlo la verdad y bastante bien pero bueno seguimos acá probando ataques y demás estos tienen otros poderes como dije probamos todos ataques de otros poderes obviamente esto es una prueba puede ser que no ganemos ni nada pero es contra la máquina pero podemos ir ya viendo las especies y los poderes que tiene cada uno y esto está bastante interesante para cuando salga el modo juego que fuimos contra multijugador poder aprovecharlo así que bueno hasta acá llegó el vídeo de hoy espero que os haya gustado mientras seguimos usando el gameplay y el juego la verdad que estuvo bastante bien cualquier duda obviamente dejan en los comentarios que yo voy a estar respondiendo todas las dudas que tengan dejen un like suscribanse al canal si no están y ahora si nos vemos en el próximo vídeo analizando más proyectos y cripto monedas hasta la próxima